Hola amigos, ¿cómo están? Te saludo a David el Águila y quiero saludar a todos mis hermanos peruanos que se encuentran allá en el extranjero trabajando como buen peruano para mis hermanos de Chile, Argentina y decirles que todos mis éxitos ahora se escuchan aquí en tu orquesta Zonda el Puerto y te lo dije Luchito, ¡ahora sí! Zonda el Puerto y te lo dije Luchito, ¡ahora sí! Encontraré un amor que si me quieras lo encontraré, lo encontraré que si me quieras te olvidaré, lo sé, aunque me duela te olvidaré, te olvidaré aunque me duela y es que tu corazón me hizo reír y es que tu corazón me hizo sufrir un día la soledad te hará llorar y no estaré aunque te mueras un día la soledad te hará llorar y no estaré aunque te mueras no volveré a ti, ni Dios lo quiera no volveré a ti, ni Dios lo quiera te olvidaré, no volveré, ni Dios lo quiera te olvidaré, lo sé, aunque me duela te olvidaré, te olvidaré aunque me duela y no volveré a ti, ni Dios lo quiera y es que tu corazón me hizo sufrir y es que tu corazón me hizo sufrir un día la soledad te hará llorar y no estaré y no estaré aunque te mueras un día la soledad te hará llorar y no estaré aunque te mueras y no estaré aunque te mueras y no estaré aunque te mueras oh 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 oh